tiraría no tiraría no porque es que vamos a ver mucha gente que se monte en un beat que se joda todo eso es lo que dice todo el mundo que se joda polaco pero la gente no entiende que si yo me defiendo porque voy a tirarle porque elito es mejor que yo oye no tigui Miguel Play es mejor que tu no mano en verdad que no yo voy a decir yo siempre he pensado que Play es mejor que yo bueno cuando el dijo eso yo siempre he pensado que elito es el mas duro tu me entiendes rapeando por eso éramos duros es que es la verdad tu me entiendes como que yo digo como que diablo como que yo siempre he dicho que elito es uno de los mas duros de toda latinoamerica puñeta me gustó tu me entiendes no es una cosa que me ofenda para yo ponerme a tirarle primero no me ofende lo suficiente para yo tirarle segundo yo defenderme de una linea asi de una barra asi es menospreciar a mi hermano Lito veo la logica veo la logica si yo me defiendo de eso estoy menospreciando a mi hermano Lito si veo la logica tu me entiendes pues si usted la opinión de usted estas argumentando lo que el esta diciendo como cuando realmente tu tambien yo pienso lo mismo Lito es un cabron de la venta realmente cabron realmente cabronsisimo si estamos iguales es como no pues ellos es mejor que tu es verdad pues ellos tienen una voz cabrona queda en pensar porque este pana dijo esto osea yo dudo de la nada yo dudo esta es mi opinión pero yo dudo que el pan haya dicho eso para querer provocarme porque el sabe que con eso el no provoca eso no es una provocacion tu crees que eso es mas ganejo ganejo de el eso es como que como que miren me dije esto digo y que quede claro yo no tengo nada yo no tengo nada tempo yo no tengo nada tempo yo no tengo absolutamente nada en contra de tempo al revés me gusta desde que empezo pero nunca siempre cariño osea tu y yo por ejemplo guerreamos contra Don los tempos de nuestro querisimo amigo claro hasta Don se me olvida Don vamos a hablarles un poquito ahora verdad porque guerreamos a Don planificamos a Don yo he guerriado con mucha gente que no son cáscara para tu venir para tu venir a zumbar ni que este es mejor que tu mira cabron si elito es mejor que yo bien osea que fue un momento primero que si tu eres inteligente yo se que todos los raperos que estan viendo esto en sus casas dicen claro si polaco le contesta menosprecia alito tu me entiendes y se puede formar y crea crea un roce entre la mitad de polaco y lito tu me entiendes polaco no va a caer en esto polaco es mas inteligente entiendes y yo digo el que sabe el que sabe que polaco es inteligente el polaco no va a caer en esto tu entiendes pues por lo tanto reviento el gallinero lo alboroto y pillo a polaco lo menciono lo utilizo y lo pillo porque yo se que el no me va a poder tirar osea fue algo super inteligente de el pero una movida super cobarde entiendes porque si tu en verdad tienes algo personal conmigo y me quieres tirar o quieres menospreciar lo que yo soy en el género pues tu te vas directo si con algo mas otro punchline otro punchline mira tu esto y tu y lo otro y tu papá pero tu no metes alito a jugar con esa psicología porque nosotros estamos viejos ya nosotros somos muchamaquitos tu me entiendes si que ese punchline esta flojo y otra cosa de mis fanáticos los fanáticos míos fanáticos míos de corazón que llevan años siguiéndome ninguno me ha escrito a polaco tirale para atrás no yo no los únicos que me han escrito a mi cosas de que ah te tiró ah le tienes miedo son son cuentas que nunca en su vida me han escrito cuentas que nunca me han felicitado cuentas que nunca me habían dado like y entonces para colmo tu vienes a ver quien es este a ver a ver si porque la gente no sabe si tu comentas en mi cuenta yo voy a ver voy a mirar tu cuenta a ver quien tu eres a ver quien tu eres cuando tu te vienes a ver es un franklin 5050 con dos followers con una foto bien básica dos followers un post entras en la cuenta del otro ganja superfly cuando entras la cuenta bien básica entonces tu te pones a ver y todas esas personas que comentan polaco tienen miedo todas esas personas se siguen entre ellos es como que una red rara es como una cosa rara yo he tenido una experiencia con ese esta gente están como que tratando de manipular una situación en las redes sociales tu me entiendes que es bien extraña tu me entiendes a mi que él se tiene que defender solo con cuentas fantasmas o sea además de eso no amerita una respuesta el polaco no a mi a polaco para tu sacar al rey del trono tu no puedes venir a dispararle a las aldeas tu tienes que dispararle al castillo palabras sabias de nuestro querido amigo palabra